A lo que usted puede llamar magia en diferentes religiones se llama fe. Fe, sí. Fe de que algo va a suceder a pesar de que no vemos nada. Dice la Biblia que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. Pero yo quería preguntarle y llevarlo a un día, 19 de diciembre del 2004. Estadio Atrancio Girardot. Junior 1, Nacional 5. Profe, ¿qué recuerda de ese día? Bueno, te complemento, Benjamín. La fe realmente no existía hace años porque Cristo no habló de la fe, sino habló de la dábar. Adábar significa que es otro tipo de fe. Realmente no nos explicaron cómo era porque yo realmente cuando trabajé el positivismo me decían, bueno, la fe mueve montaña. Nunca pude mover una montaña, nunca, la verdad, y lo intenté varias veces. Nunca, nunca moví una montaña. Pero siguiendo con la investigación, encontré la palabra adábar, 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 que significa algo más que la fe, pensamiento y acción. O sea, lo que digo, lo que pienso, lo hago, porque si no, ya me quedo en el aire. Entonces, esa primer parte, ese pensamiento y acción fue la que hizo que nosotros le ganáramos a Nacional. Primero, todos los sábados, desde que nosotros trabajamos juntos con el Zurdo López, practicamos los penales y hacemos torneo de penales y le damos premio al ganador de penales. O sea, que ya sabíamos quién eran los cinco pateadores. Pero se metió uno de los que no estaba en la lista, que fue Francisco Alvear, y lo pateó. Y todo el mundo, imagínense, los otros días hicimos un programa con Haider Palacio de Nueva York, que estaba allá, y me decía, profe, ¿por qué ustedes no dieron la lista? Le dije, Haider, si la lista ya estaba hecho. Sí, a su hogar no lo va con el hijo. Lo estamos perdiendo. Yo hago el quinto gol y damos la vuelta olímpica. O sea, que había una dábar, un pensamiento y una acción, más que fe, de que lo que queríamos lograr ya se había practicado. Y Nacional, con todas las trampas que hizo, porque fueron evidentes las trampas. A ver, tu papá lo dijo en el programa. Sí, sí, sí. Eso él no comió cuento. Mire, yo viajé con el árbitro, con Julián Ruiz, al lado, cuando nosotros nos sacan en tanquetas del Etanasio Girardot, llegamos al aeropuerto, subimos al avión, bueno, subimos al avión y pensamos que ya estaba, que no nos iban a matar, porque era más el pánico y el susto que lo que realmente... Porque la linchada nacional se entregó. Se entregó cuando vieron que realmente nosotros íbamos con todo. Bueno, termino la pregunta diciendo lo siguiente. Oscar Julián Ruiz me dijo, porque yo le digo, ¿por qué me hiciste seña que cambiáramos a Rojano? Y me dice, porque ya tenía amarilla, lo iba a echar, y no quería que le quitaran al Junior el torneo que le habían quitado en Manizales, para que vean que el fútbol tiene esa otra parte, la trampa. La política. Y en esta época no va a pasar. Entonces, eso que nosotros pusimos en los entrenamientos, con los problemas que puede tener un equipo, con todos los momentos duros que se pasan en el fútbol, en la vida, en la familia, hoy lo estamos pasando en la humanidad. Nosotros lo pusimos con un solo nombre. Somos campeones. Adábar, pensamiento y acción. Y cada entrenamiento era como un torneo. Cada vez que practicamos era con todo. Yo me acostumbré a practicar, a entrenar poco, pero fuerte, rápido, concreto. Y entonces eso fue con toda la capacidad de los jugadores, porque el 99% fue de ellos, que nos trajimos ese título. Y nunca en mi vida había visto tanta gente, esa caravana de gente, gritando Junior Junior del aeropuerto a la Plaza de la Paz. Nos demoramos cinco horas. Recuerdo, profe. Y de Carlos Bomberto. Ok, profe, recuerdo. Maravilloso. Me ha hecho un milagro, mayor milagro que ese. Ahora sí, yo ahí dije, yo creo en los milagros. Pero no porque Dios jugara fútbol, sino porque cada jugador había hecho esa transmutación de la magia de lo interior a un entrenamiento arduo, a moler, como decimos, y a no quejarse, y a creer en Junior, a creer en que queríamos ganar a Nacional. Me encanta eso, me encanta eso. Para los que no recuerdan, en el 2003, ese final fue con Once Caldas, aquí Junior empata 0 a 0, y al minuto 14 del primer tiempo, inesperadamente expulsan a Martín Arzuaga. Metropolitanazo. No, eso fue en Manizales, y faltando cinco minutos un gol en fuera de lugar a favor de Once Caldas, y unos minutos antes hay un penalti a favor del Junior y no lo pitan. Entonces, por eso dicen que esto, que Oscar León decía, sácalo porque lo voy a expulsar y después Nacional puede quedar campeón, y no creo que roben nuevamente a Junior. Interesante eso. Sí, esa es como usted dice, profe, la parte de la trampa o la política, que es quizás la trampa legalizada. Pero hubo una... Como decía el zurdo... Lo que dice el profesor zurdo del VAR, que es la trampa legalizada. Hubo algo peor. Junior tuvo que jugar con una camisa de entrenamiento, ¿verdad, profe? Sí, no, eso es. No nos dejaban jugar con la camiseta, porque, a ver, estaba todo organizado para que no fuéramos campeones. ¿Y sabe qué hizo el zurdo? Nos pusimos la de entrenamiento el día anterior, que había llovido, estaban todos llenos de barro. Le pusimos el número con Esparapo, y le dijo, vamos a transformarnos, porque en ese momento Boca era el mejor equipo argentino, y dice, bueno, Junior lo tenemos en el corazón, y Boca lo vamos a tener en la camiseta, porque también vamos a respirar esas fuerzas de Neyce, esa fuerza de Boca, y vamos a ganar. Bueno, cosas que en el acto se solucionan. Fíjense cómo estamos preparados, cómo estaba el equipo mentalizado, porque así todo, y perdiendo 5 a 0, en el minuto complementario, en los minutos complementarios, le empatamos y le ganamos. O sea que, cuando está ese pensamiento y esa acción en cabeza, en corazón, va a estar en los pies. Yo creo que a veces cuando tenemos todo en nuestra contra, es algo que en el fondo nos beneficia, porque realmente ese logro de ustedes, pese a todo lo que le habían hecho, ese triunfo todavía se siente más grande, ¿verdad? Por todas las dificultades que pasaron. Bueno. ¡Gracias!